...y los hambrientos de los caballeros de bronce. Ahora diré unas palabras por su partida. Vayan al infierno de la hambruna y no regresen de ahí. ¿Pero qué está haciendo? El cosmos magnánimo en las manos de Shaka. El cosmos está ardiendo. ¡En toda su intensidad! ¡La bendición del señor de las tinieblas! 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 ¡Gracias! No puedo entender cómo estos caballeros sin tanto poder han llegado hasta la casa de Virgo.